Eres un puto payaso. No me extraña nada que ni los Vengadores ni los X-Men te aceptasen. Porque es que eres un ridículo, un inmaduro y un absoluto imbécil. No he conocido en mi vida a un capullo más bocazas, deprimente y desesperado por ser el centro de atención que yo tiene cojones porque llevo vivo más de 200 putos años. Y te diré que esa calvorota tenía razón en una cosa. ¡Tú nunca salvarás al mundo! ¡Tú no fuiste capaz de salvar una relación con un stripper de medio pelo! ¡Y me cago en la puta! Ojalá pudiera decir que vas a cascarla solo, pero da la puta casualidad de que no te puedes morir y eso lo sufrimos los demás. ¿Ahora no dices nada, bocazas? Ahora voy a golpearte. ¡Ah, sí! ¡Tú vayas! ¡Ah! ¡Cero! ¡No quiza este pío, eh! ¡No quiza este pío, eh! ¡Serás puta! ¡No quiza este pío, eh! 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 ¡Aaah! ¡Holi! ¡Muchiditz! Lo retiro. El Onda Odyssey tiene un polvazo. Lástima que seas un picha floja. Esto no ha hecho más que empezar. Un saludo.